Algún día seremos de nuevo un país libre, claro que sí. ¡Gracias! ¡Gracias! Y solo siénteme, no permitas que la duda nos pueda vencer, cuando se ama de esta forma no queda nada que perder, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados. ¡Gracias! Y solo siénteme, vas a ver que nuestro amor es fuerte y quiere progresar, he trablado las palabras que hacen daño corazón, que no abrázame y no te más. Y solo siénteme, mírame otra vez y dime cuánto crees lo que dices. ¡Gracias! Y solo siénteme, no permitas que la duda nos pueda vencer, cuando se ama de esta forma no queda nada que perder, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados. Y solo siénteme, vas a ver que nuestro amor es fuerte y quiere progresar, he trablado las palabras. Y solo siénteme, no permitas que la duda nos pueda vencer, cuando se ama de esta forma no queda nada que perder, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados. Y solo siénteme, para saber que nuestro amor es fuerte y quiere progresar, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados. Y solo siénteme, para saber que nuestro amor es fuerte y quiere progresar, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados. Y solo siénteme, para saber que nuestro amor es fuerte y quiere progresar, si tú y yo podemos dar más de lo que han sido andados.